Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de junio de 2021. Tema, Dios, Causa y Creador Únicos. Texto de oro, Salmos. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Lectura alternada, Isaías y Jeremías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Lección Sermón Leeré de la Biblia, Génesis La Biblia, Génesis Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Isaías Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven, y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, Si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva, desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía el goroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, y tomó de la mano de la niña, y ella se levantó. Segunda a los Corintios Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque éste, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mateo Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Becker Eddy. El gran maestro conocía tanto la causa como el efecto. Sabía que la verdad se comunica a sí misma, pero que nunca transmite error. Génesis capítulo 1 versículo 31 Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El principio divino, o sea, el Espíritu, comprende y expresa todo. Y todo tiene por tanto que ser tan perfecto como el principio divino es perfecto. Nada es nuevo para el Espíritu. Nada puede ser novedad para la mente eterna autora de todas las cosas, la que desde toda la eternidad conoce a sus ideas. La Deidad estaba satisfecha con su obra. ¿Cómo podría no estarlo? Ya que la creación espiritual fue el producto, la emanación de su plenitud infinita y sabiduría inmortal. Toda realidad está en Dios y su creación armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad y la muerte es la terrible verdad de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana y errada hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verdaderas porque no proceden de Dios. Los pensamientos de Dios son perfectos y eternos, son sustancia y vida. Los pensamientos materiales y temporales son humanos y entrañan error. y puesto que Dios, el Espíritu, es la causa única, carecen de causa divina. Lo temporal y lo material no son, pues, creaciones del Espíritu, no son sino las contrahechuras de lo espiritual y lo eterno. se reconoce que la mente mortal es la sede de los móviles humanos, forma los conceptos materiales y produce toda acción discordante del cuerpo. Si la acción procede de la mente divina, la acción es armoniosa. Si viene de la errada mente mortal, es discordante y acaba en pecado, enfermedad y muerte. Esas dos fuentes opuestas nunca se mezclan ni en el manantial ni en la corriente. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. La mente mortal e imperfecta emite sus propias semejanzas, de las cuales dijo el sabio todo es vanidad. La verdad no tiene conciencia de error. El amor no tiene sensación de odio. La vida no tiene sociedad con la muerte. La verdad, la vida y el amor son una ley de aniquilación para todo lo que le sea de semejante, porque no proclaman sino a Dios. La enfermedad, el pecado y la muerte no son los frutos de la vida, son discordias que la verdad destruye. La perfección no da vida a la imperfección, puesto que Dios es el bien y la fuente de todo el ser, él no produce deformidad moral o física. Por tanto, tal deformidad no es real sino ilusión, el espejismo del error. La ciencia divina revela esas grandes verdades. Sobre la base de ellas, Jesús demostró la vida sin temer ni obedecer jamás al error en ninguna forma. Si dedujéramos todos nuestros conceptos acerca del hombre, por lo que se ve entre la cuna y la tumba, la felicidad y la bondad no tendrían morada en el hombre, y los gusanos le despojarían de la carne. Pero Pablo escribe, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El hombre que pasa por nacimiento, madurez y decadencia es como las bestias y los vegetales sujeto a leyes de desintegración. Si el hombre hubiera sido polvo en la primera etapa de su existencia, podríamos admitir la hipótesis de que retorna finalmente a su condición primitiva, pero el hombre jamás fue ni más ni menos que hombre. El hombre nunca fue menos que hombre. para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera sino la verdad divina. Ningún amor es bello sino el amor divino. Ninguna vida es vida sino la divina. Ningún bien existe sino el bien que Dios concede. ¿Cuándo será desenmascarado el error de creer que hay vida en la materia y que el pecado, la enfermedad y la muerte son creaciones de Dios? ¿Cuándo se comprenderá que la materia no tiene ni inteligencia, ni vida, ni sensación, y que la opositora creencia es la prolífica fuente de todo sufrimiento? Solo hay una única causa primordial. Por lo tanto, no puede haber efecto de ninguna otra causa y no puede haber realidad en nada que no proceda de esa causa grande y única. El pecado, la enfermedad, el malestar y la muerte no pertenecen a la ciencia del ser. Son los errores que presuponen la ausencia de la verdad, la vida o el amor. La gran verdad en la ciencia del ser de que el hombre real fue, es y siempre será perfecto es incontrovertible. Porque si el hombre es la imagen, el reflejo de Dios, no es ni invertido ni subvertido, sino recto y semejante a Dios. Si se admite que Dios es la mente y vida únicas, cesa toda oportunidad para el pecado y la muerte. Cuando aprendemos en la ciencia a ser perfectos, así como nuestro Padre celestial es perfecto, el pensamiento se dirige por vías nuevas y saludables hacia la contemplación de cosas inmortales y se vuelve de la materialidad hacia el principio del universo, incluso el hombre armonioso. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo. Dios creó todo por medio de la mente y lo hizo todo perfecto y eterno. Los tres deberes diarios por Mary Becker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. 20 20 21 22 21 20 22 21 22 25